Nosotros somos conscientes de que lo nuestro es sumar para estar cada vez mejor en el promedio. Ahora creo que tenemos otro partido complicado contra un rival directo como Rafael. Así que vamos a estar tranquilos, trabajar el partido y tratar de llegar a los 30 puntos que lo podemos hacer. Jacó, fue uno de los partidos más duros quizás que se le presentó a Colón como el partido contra Arsenal de visitante, con un rival duro en el medio campo. ¿Ustedes cómo lo sintieron desde adentro de la cancha? Sí, sabíamos que iba a ser un rival complicado y más que nada de visitante tienen esa manera de jugar parecida a la nuestra. Por eso creo que ha sido un partido chato, con pocas situaciones, sobre todo fue mucha pelota parada, pero bueno, creo que el punto nos sirve, hay que ser positivo y seguir sumando.